Faltan todavía tres meses y medio para el inicio de actividades, pero ya comenzamos con las primeras reuniones, llevamos dos. Una entre los integrantes de la Comisión de Carnaval, exclusivamente, y la segunda que fue ya con las personas referentes de cada una de las murgas que van a participar del concurso de Carnaval de San Carlos. Nos decían que ya había fecha o posible fecha para la inauguración. Tú sabes que realmente nosotros en esa reunión acordamos que el desfile inaugural fuera el 6 de febrero. El Carnaval este año es 7, 8 y 9. Igual, en una conversación posterior que fue de estos días, capaz que debido a que nosotros tenemos que coordinar el resto de las actividades con el resto de las actividades, valga la redundancia, de las otras ciudades, a los efectos de los conjuntos que vienen de Montevideo, capaz que tenemos que hacer alguna modificación en lo que respecta al día del desfile. ¿Suele pasar eso en Carnaval? Los que viajan a Durazno, por ejemplo, que van y vienen, hay que ir modificando fechas. Exacto, en ese caso, comparsas son las que van a Durazno y a Flores, y en el caso de las murgas van a San José, y además participan de los distintos escenarios que hay en el departamento de Maldonado. Entonces tenemos que contemplar un poco cuando se arma la grilla de las actividades y los horarios, todas esas cosas. Gracias. 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 Gracias.